¿Qué ha pasado Fernando? Pues ya sabes 5 con los implicados 1, 2, 3, 3, 4 Y delante hay otro que yo queriendo Y de Mastaluez Y luego hay A ver, a ver a mucha gente, mucha gente A ver, a ver a mucha gente A ver, a ver, a ver